Si la luna brilla para mí Si los astros hablan para mí Si la tierra gira y no me mareo Debo darme cuenta por fin Si tu piel me dice que hay amor Si la voz me dice que hay canción Si algo dentro mío sacude y golpea Debo darme cuenta por fin Algo está pasando y no lo puedo evitar Una luz que brilla y quiebra A toda oscuridad Si un abismo se abre para mí Si el silencio canta para mí Si cuando respiro algo huele y quema Debo darme cuenta por fin 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 Algo está pasando y no lo puedo evitar Una luz que brilla y quiebra toda oscuridad La luz que brilla y quiebra toda oscuridad Debo darme cuenta por fin 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 Debo darme cuenta por fin